En esta ocasión les voy a compartir las cosas buenas que tiene Adexo Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y si quieren ver pues una reseña completa la van a encontrar en la descripción Aquí me voy a enfocar en eso que les mencioné previamente Y en las preguntas frecuentes, algunas dudas que puedan tener Y bueno, pues tenemos que 13.2 es lo que he ganado Y aquí tengo esta cartera para este objetivo Aquí no coincide al 100% porque existe una variación con el precio del Bitcoin O sea se ha valorizado, ha subido su precio últimamente Y por eso es que no coincide Pero si se fijan pues aquí están, han sido de 2.2 en teoría, claro Y pues si se fijan han estado subiendo poco a poco Y bueno, algo que me gusta también es que la cantidad Para retirar es bastante pequeña, el mínimo 2.2 dólares La verdad pues se habla de que cualquier cantidad Y eso es bueno porque se cobran comisiones por la red de blockchain Por usarla Y pues tiene esa ventaja Ahora, también cabe mencionar que no es instantáneo Una vez que solicitas tu retiro Sino que se tarda aproximadamente unas 12 horas Es lo más que ha durado Hay veces que ha sido menos Y aquí está lo que se gana a diario Bueno, tienen estadísticas La verdad es que tienen menús bastante interesantes Bastante bien hechos También pues han creado algunos reportes Donde supuestamente Justifica la actividad económica Que les digo, si quieren ver un análisis más a detalle Lo pueden ver en la descripción del video Y aquí es lo que supuestamente se tiene Son las actividades económicas Pues los porcentajes de cada una de ellas Y como es que así Es que en teoría generan las ganancias Y bueno Pues Voy a pasar a la parte de Preguntas y respuestas Para que vean algunos aspectos que son importantes a considerar Y este es uno de ellos Por ejemplo, puedo tener varias cuentas Y dice que si, te permite tener hasta 3 cuentas Siempre que cada cuenta esté vinculada a diferentes billeteras Esto lo menciono porque hay gente que sí suele crear varias cuentas Y ha habido problemas que incluso si ayudan a alguien a crear una cuenta Y les cancelan la cuenta a ambos ya después de que fondea la segunda Entonces aquí sí se puede Claro, esto conlleva sus riesgos Esto significa, o sea, en pocas palabras Pues que no está pensado con el objetivo De que sea algo legítimo Porque si fueran más serios Pues te dirían que solo puedes crear una cuenta Y bueno Grupo de inversión global Servicios financieros que operan 21 mercados ¿En qué se especializa? Empresas de rápido crecimiento Sectores industriales potencialmente rentables Y mercados financieros Bueno ¿Qué contribuirá al hecho de que recibe ganancias diarios? Experiencia en la gestión de activos de muchas empresas Objetivo y planes de futuro Aumentar nuestro capital a 3 mil millones Analizamos muchos factores en tiempo real Y bueno ¿Cómo invertir o obtener ganancias? Reponer sus saldos O sea, fondear la cartera Y luego entrar al menú y seleccionar la cartera La cartera que se necesita Y ya después de eso tienes que elegir el plan en el que deseas invertir Ok ¿En qué moneda se almacena? Todo se hace en dólares O sea, esa es la base Que bueno, pues como vieron Puede tener variaciones Lo que les depositaron Pero por el precio Te hacen una cotización Al momento que retiras Y en base a ello te pagan Entonces si sube el bitcoin O baja el bitcoin Pues se va a reflejar en la cantidad de bitcoin Que te pagan Y bueno, tarifa No son valores estáticos Y pueden cambiar en cualquier momento Adexo Trading No aplica tarifas de retiro Que eso es algo bueno Dependen de las plataformas de intercambio A través de las cuales Realiza los pagos Y bueno, pues se tiene un precio Estipulado por las Blockchain de estas criptos Y aquí tienen unas cotizaciones Diferentes para que lo tomen En consideración Si desean fondear Con alguna de estas distintas Aquí pues Quiero mencionar Que no, no son 10 minutos O sea No es cierto Pues yo les acabo De mencionar La cantidad El tiempo real Ok ¿Cuándo se puede retirar? Después de 30 o 60 días O sea Después de que comienzas Y bueno A ver Que más se encuentra Pues básicamente Eso sería todo Ya saben Si quieren ver Más a detalle Que esperar Y toda esa situación Pueden encontrar En el enlace En la descripción Del video previo Mientras tanto No me queda más Que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro